Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Continuamos en este espacio de información, vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Hugo Encinas, quien ya está en la línea telefónica. Hugo, te escuchamos, adelante. Gracias, doctor. Buenos días, gusto saludarlos. Dos informaciones. Una es que hay una supuesta situación de alerta en lo que es el Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia se ha procedido a desalojar a todas las personas, porque sonó una al interior del inmueble, está trabajando gente de protección civil, ya les informaremos al respecto. Y en una entrevista previa con el Contralor del Estado, el Secretario de la Contraloría dijo que hay que reconstruir la confianza tan deteriorada de los sonoristas por la administración pasada que dejó al gobierno y a las instancias en el fondo de la crisis. Es lo que dice Miguel Ángel Murillo, señala que el gobierno del Estado, la gobernadora, Pablo Vicha, ha logrado avances importantes en esta materia como el reconocimiento de una ciudad que recibió el portátil por innovación a la transparencia dos mil dieciséis, el cual consideró es un ejemplo en todo el país y que ha logrado y que ha logrado ya establecer en coordinación con todos los contralores del país en ese tema. Es la información que tengo al respecto. Gracias Hugo, por otra parte y como parte de la remodelación del delfinario Sonora, ya se trabaja en la instalación de los chillers, aparatos que controlan la temperatura del agua en los estanques. Ricardo Martínez Terrazas, quien es secretario de infraestructura y desarrollo urbano, informó que son tres adquiridos en Estados Unidos por un monto total de cinco millones de pesos. Destacó la importancia de estos aparatos al señalar que proporcionarán la temperatura adecuada para los estanques, tanto de los lobos marinos como de los delfines. Destacó que a la fecha, la primera etapa de la rehabilitación de este centro de terapias y entretenimiento presenta un avance del setenta por ciento. La información al momento aquí en Radio Sonora, quédese con mi tierra, nosotros volvemos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.